en esta lección vamos a aprender lo que son las variables y los diferentes tipos de datos las variables nos van a permitir guardar información adentro de nuestro programa y poder procesarla en esta lección vamos a ver un tema muy importante es el tema de las variables bueno primero vamos a crear un nuevo proyecto va a ser nuevamente aplicación de consola y en este caso vamos a ponerle el nombre a nuestro proyecto que va a ser programa04-01 muy bien tenemos aquí la parte del programa voy a cerrar la ventana de la lista de errores ahora en los programas que hemos hecho hasta el momento únicamente nos han desplegado texto pero realmente para que un programa sea más útil haga algo más allá de simplemente desplegar información nosotros necesitamos tener una manera de poder guardar datos y poder manipular esos datos es decir la computadora va a necesitar cierta información y esa información tiene que ser guardada en algún lugar ese lugar donde nosotros vamos a guardar la información o los datos con los que va a estar trabajando la computadora es lo que nosotros conocemos como variables les vamos a llamar variables porque pueden cambiar su valor según va avanzando el programa es decir no necesariamente tienen que tener siempre el mismo valor en todo el transcurso del programa puede haber cambios de valores ahora nosotros sabemos que existen muchos tipos de datos es decir a veces nosotros necesitamos guardar un nombre a veces un teléfono, una edad, un peso, una cantidad tenemos diferentes tipos de datos y por lo mismo nosotros también vamos a tener diferentes tipos de variable el tipo de variable va a estar referenciado con el tipo de dato que nosotros necesitamos guardar o que queremos guardar vamos a tener muchos tipos adentro de C Sharp pero nosotros nos vamos a enfocar en los tipos básicos bueno ¿qué tipos son los que tenemos? los voy a listar acá como comentarios el primer tipo que tenemos es el tipo BULL el tipo BULL nos va a permitir guardar valores de tipo booleano es decir valores cuyo valor va a ser TRUE o FALSE es decir verdadero o falso entonces BULL únicamente nos va a permitir guardar valores booleanos vamos a poder guardar verdadero o vamos a poder guardar falso luego tenemos otro tipo que es el tipo CHAR el tipo CHAR nos va a permitir guardar caracteres lo podemos ver como si fueran letras es decir nos va a poder guardar la A, la S, la D pero no solamente son letras le llamamos caracteres porque también nosotros podemos guardar números pero no como valor numérico sino como símbolo es decir yo puedo guardar dentro de un CHAR el 5 pero no en su término de valor numérico de 5 sino como carácter 5 también ahí podemos guardar pues signos como por ejemplo el de pesos el asterisco, el de más, menos, punto todo este tipo de cosas entonces CHAR nos permite guardar caracteres y la variable CHAR únicamente puede guardar un solo carácter no puede guardar más allá de un carácter bueno tenemos también el tipo INT el tipo INT nos va a permitir guardar valores numéricos pero solamente van a poder ser valores numéricos de tipo entero es decir yo puedo guardar 5, 0, 13, 5500, menos 387 cualquier tipo de valor numérico pero que no tenga punto decimal que sea de tipo entero ya sean valores negativos, positivos o el 0 entonces INT nos va a guardar números enteros tenemos otro tipo que es el FLOT 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 permite guardar valores de punto flotante es decir valores numéricos que van a tener punto decimal cosas como por ejemplo 0.0037 2.85 menos 50.12 menos 0.017 cosas por el estilo entonces nos permite guardar valores numéricos de punto flotante aparte de poder guardar números con punto decimal también nos permite guardar valores mucho más grandes que el entero el FLOT realmente en este curso no lo vamos a estar utilizando mucho vamos a utilizar otro tipo que se llama double es decir doble que también nos permite guardar números con punto decimal pero nos permite guardar números mucho más pequeños que FLOT y números también mucho más grandes que FLOT entonces en este curso nos vamos a estar enfocando en double pero bueno también podríamos utilizar en algún momento FLOT entonces double nos va a permitir hacer uso de números con punto decimal y bueno otro tipo que nosotros vamos a estar utilizando es el tipo string el tipo string nos permite guardar cadenas las cadenas no son otra cosa más que una colección de caracteres entonces adentro de la cadena yo puedo tener pues una frase puedo tener una palabra puedo tener bueno cualquier colección de caracteres que yo necesite podría tener un número telefónico también pero considerado obviamente como colección de caracteres no como valor numérico entonces string me va a permitir tener cadenas o colecciones de caracteres en las cuales yo puedo colocar frases puedo colocar palabras puedo colocar cualquier cosa que yo necesite pero recuerden cualquier número que esté colocado adentro de un string no va a ser usado como si fuera un valor numérico bueno entonces string nos permite guardar colecciones de caracteres es decir frases, palabras, etc. esos son los tipos básicos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando adentro de C Sharp existen otros tipos realmente la cantidad de tipos es más grande pero con esto es suficiente para que nosotros podamos hacer un montonal de cosas sin embargo, bueno, vamos a ver que otros tipos son los que existen bueno, acá yo estoy en la documentación estoy en el MSDN donde yo puedo encontrar pues documentación acerca del framework de .NET acerca de C Sharp y ¿qué es lo que tengo acá? tengo una tabla en la cual estamos viendo los tipos enteros entonces, bueno, aparte de los tipos que ya les mencioné tenemos lo que vendría a ser el Signet Byte ese Byte y este me permite colocar valores de menos 128 a 127 el Byte que me permite colocar valores de 0 a 255 Char, el que ya vimos que es para caracteres entonces son caracteres de tipo Unicode que van a ir del rango de Unicode de 0000 a Unicode FFF es decir, aquí yo puedo colocar mis caracteres tenemos Short que me permite colocar valores de menos 32768 a 32767 Un Short que es Unsigned Short es decir, el Short pero sí signo y me permite valores de 0 a 65535 el entero que ya lo había mencionado entonces, este es el rango que nosotros tenemos que es de menos 2.147.483.648 a 2.147.483.647 luego tenemos el Unsigned Int que su rango va de 0 a 4294.967.295 puedo colocar cualquier valor que se encuentre en este rango el Long que me permite un valor colocar un valor entre estos dos valores el Unsigned Long que me va a permitir colocar un valor entre 0 y este valor es decir, dependiendo del valor que yo quiera guardar bueno, pues voy a seleccionar el tipo que me corresponde en la mayoría de los casos nosotros vamos a estar trabajando con Int tiene un rango bastante, bastante amplio pero si necesitáramos un número mayor algo más grande que tengamos que guardar entonces podríamos utilizar Long los valores de punto flotante que nosotros tenemos aquí están bueno, tenemos el tipo float y el tipo double float nos va a permitir valores de más menos 1.5 por 10 a la menos 45 a 3.4 por 10 a la 38 es decir, nos permite poder utilizar valores muy muy pequeños con punto decimal o también valores muy grandes y double pues va a ir de más menos 5 por 10 a la menos 324 a más menos 1.7 por 10 a la 308 nos permite trabajar con valores todavía mucho más pequeños o valores mucho más grandes yo selecciono el uso de double porque double es el tipo nativo en C Sharp para poder trabajar con valores de punto flotante entonces nos va a ahorrar un poco de trabajo el usar valores de punto flotante en double en lugar de tener que utilizarlos directamente en float bueno entonces estos son los tipos básicos con los que vamos a estar trabajando nosotros